¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos allá! Su trayectoria ahí en Mar del Plata, cantando en El Colón Con Julio también, con Julio Dávila Tres veces cantando Tres veces con Julio Yo grabé cuatro long plays con Julio Es un animal tocando, rompe todos los pianos Él me dijo que te quina a deber De que dé a deber De que dé a deber, sí Salir, no, no puedo entrar a Mar del Plata ese día ¡Vamos, Robert! ¡Fuerte de aplausos a Mar del Plata! ¡Vamos! Buenas noches Este tango se sube, ¡revenido! Por las manos rojas, voy a apretar el corazón Ahogando un grito sordo de renuncio Rebelde como el agua, frente al fuego como el mar Frente a las tocas, voy de rebelión Por tu amor, tirano Por tu amor, tirano Tú sabes de razón Regalé con mi propio corazón Te juro, que te vayas, que te alejes Que me dejes de traves Será mejor Sé que yo me dejes de traves Sé que yo me doy después Sé que yo me doy después Sé que jamás te adverne Sé que cada noche sin tu risa y sin tu amor Sé que cada noche sin tu risa y sin tu amor a seguir siendo un fantoche, solo por verte, no, déjame, por favor, hoy, se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón, a cambio de mi gafas de tu amor, gasté mi corazón y mi fortuna, amarrada a la locura, y amarte tanto, pero ha sido inútil, recibo tanto, desprecio, falsedad y humillación, por eso es que te pido que te vayas, que te vayas, que te vayas, será mejor. Sé, mi llorando, sé, jamás te olvidaré, sé que cada noche sin tu risa y sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor, pero es permanible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte, no, déjame, por favor, se reveló mi amor.